Hola chicas, ¿cómo están? En este video les quise demostrar cómo es que me aplico mi maquillaje. Empezamos con preparando nuestra cara con un primer de Smashbox. Ahora voy a aplicar el corrector de ojos Benefits en los párpados. Ahora voy a aplicar un corrector de Dermablend Professional. Esto va a cubrir todas mis imperfecciones, todo el acné, todas las marcas que tengo en mi cara, todo lo rojo. Y esto lo voy a aplicar casi por toda mi cara. Con mis dedos voy a aplicar mi base, esta base la acabo de comprar, se llama Femi y es de Maybelline. Yo estoy usando el número 220. Ahora voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques. Esta esponjita la compro en Ulta, pero también se puede comprar en otros lugares. Abajo en la descripción voy a poner un link de donde se puede encontrar esta esponjita. Ahora no recuerden de difuminar el base hasta abajo del cuello. Ahora voy a usar el corrector número 25 que es el color Miriam y lo voy a aplicar donde necesita más cobertura. Ahora con una brocha que sea plana voy a tratar de difuminar todos los puntitos que yo dejé de corrector. Y así se va a difuminar mucho mejor en la piel y no se va a ver tanta la diferencia. Ahora chicas tenemos que llenar nuestras cejas. Yo las voy a llenar con el Zip Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Yo tengo un video dedicado completamente a mis cejas, pero si quieren ver un nuevo video usando este producto que es nuevo para mi, entonces comenten abajo. Ahora voy a usar los colores Mugshaw y Limit de la paleta de Urban Decay en la tercera. Y estos dos colores van a ayudar para difuminar más los siguientes colores. Ahora voy a usar el Lorac Pro Palette, voy a usar el color Taupe que es un cafecito para agregar más profundidad en la cuenca. Ahora nada más estoy difuminando todos los colores juntos, pero ese cafecito se va a quedar en la cuenca. Ahora voy a mojar mi brocha con agua, con el primer que usé al principio y voy a usar el color Nune de la paleta de Lorac Pro. Y ahora nada más voy a arreglar mis pestañas y les voy a poner rímel y yo le pongo más o menos como tres capas. Ahora ya nada más me voy a aplicar mi polvo compacto, este es de Lemcombe y es el número 300. Nada más me lo voy a aplicar en toda mi cara para que se mantenga todo en lugar. Ahora nada más me voy a aplicar mi bronceador y esto va a ir abajo de los cachetes o entre los cachetes, abajito del huesito. Para que el hueso de arriba se salga más y se marque más vamos a decir. Y nada más los voy a aplicar de los dos lados y como ven estoy más o menos como apretando la brocha para que se haga en una línea más marcada. También me gusta aplicar el bronceador por donde empieza mi pelo. Y ahora voy a aplicar mi rubor y esto me gusta aplicarlo por encima de los cachetes en mi nariz porque así como que le agrega más color a mi cara. Y ahora voy a agregar aún otra capa de Rimmel porque estoy obsesionada con pestañas no solo naturales pero que estén un poquito más gruesas, un poquito más largas. Ahora nada más voy a aplicarme un highlight que es casi como un brillo y este color es de City Colors y es el color highlights. Y ahora para terminar voy a aplicarme una capa del primer que usé al principio. Esto va a asegurar que todo se quede en lugar. Bueno chicas ese es el video de hoy. Es un look muy natural, muy fácil de hacer. Muchas gracias por mirar este video. Ojalá les gustó este video en español. Y si gustarían más videos así no olviden de comentar abajo y darle like a este video. Gracias.